A través de DeVida hemos venido aquí a Lima a firmar un convenio del proyecto Cacao que servirá para nuestros hermanos agricultores, un apoyo donde la municipalidad está apostando por la agricultura y nuestros hermanos cacaoteros estarán muy contentos con este apoyo ya que va a beneficiar a ellos, mejorar su calidad de vida y sacar un cacao de calidad. Estamos muy contentos, agradecidos con DeVida y a través de este medio agradecer bastante en nombre de los hermanos agricultores del Durae, especialmente de Milicito de Aina de San Francisco, que este proyecto va a ser en beneficio de nuestros hermanos agricultores y mejorar su calidad de vida. Perú primero.